Música Empezamos con la fecha 33 del Brasileira, donde el partido que se robó toda la atención fue el clásico majestuoso entre Corinthians y São Paulo. El timado fue muy superior, pero entre el pésimo arbitraje y la mala fortuna se encargaron de aguardar la fiesta a los locales, que se llevaron un decepcionante empate a uno. Por su parte, Palmeiras logró defender el liderato luego de empatar en un encuentro difícil visitando Atlético Mineiro, donde el portero Weberton fue la gran figura. Por su parte, Inter perdió la oportunidad de acercarse al líder, pues en un duelo parejo ante Ceará no aprovechó sus chances y firmó un empate decepcionante. En cambio, Flamengo sufrió una dolorosa derrota ante Botafogo, que aprovechó los errores defensivos del Fla para superarlo por 2-1. Otro que se benefició de los errores del rival fue Gremio, que se salió con la suya tras un terrible blooper del arquero de Vasco, que sirvió para la victoria de los gauchos. Y Cruzeiro se vio sorprendido por otro gran partido de Atlético Paranaense, que se impuso por 2-0. Estos son los demás resultados de la fecha 33. En la tabla Palmeiras es el líder con 67 puntos. En el descenso, estos son los cuatro equipos que ocupan la zona roja. En los goleadores, Gabigol sigue como el mejor con 16 tantos. Así nos fue con la predicción. Y estas son las opuestas para la jornada 34. Pasamos a Argentina, donde se jugó la fecha más ignorada del año, pues todos los ojos estuvieron en el gran partido de ida de la superfinal. Pero mientras tanto Racing, Calladito sigue a lo suyo. Y en otro gran partido, aniquiló a Gimnasia por 3-0 para ser más líder que nunca de la Superliga. Por su parte independiente, ganó con lo justo por 2-1 en un partido intenso y peleado ante Belgrano, donde llamó la atención que en el día del Clásico, Shigliotti volvió a fallar un penal. Estos fueron los demás resultados de la fecha 2. En la tabla Racing se acomoda en el liderato y llegó a los 29 puntos. En el descenso, estos son los cuatro peores promedios. Los goleadores, el Puma Shigliotti es el dueño de la punta con 12 tantos. Así nos fue con la predicción. Y estas son las sensaciones para la fecha 13. Pasamos a Colombia, donde Leones no hizo mucho en la A, pero se despidió haciendo historia, pues eliminó al Nacional haciendo un gran partido y aprovechando las pocas ideas de los verdolagas que dieron pena y se quedaron por fuera de los 8, algo que no sucedía desde la apertura 2012. Resultado que le vino de perlas a Santa Fe, que cumplió con su parte y gracias a su velocidad y a su contundencia, hizo trizas a un millonarios acabado que se despidió de Russo siendo goleado en el Clásico. Por su parte, Junior perdió la oportunidad de ser cabeza de serie y se relajó ante Jaguares, que amargó a los tiburones venciéndolos por 2-1. El DIM también aprovechó, pues en un partido intenso y entretenido, solo pudo conseguir un punto al igualar con Envigado. El Cali necesitaba un milagro, pero los resultados no lo acompañaron y se despidió de la liga a pesar de ganarle a Pasto. Y en un partido donde no se peleaba nada, América pudo despedirse con Victoria al superar a la equidad por 2-1. Estos fueron los demás resultados de la fecha de 19. En la tabla, estas fueron las posiciones finales del Todos contra Todos. Y así quedaron los duelos entre los 8 aspirantes a la estrella de Navidad. En el descenso, ya Chico y Leones dijeron adiós a la A tras sus últimos partidos. En los goleadores, Remancano fue el mejor en el Todos contra Todos con 16. Este fue el resultado de la predicción. Y estas son las sensaciones para los cuartos de final. Vamos a Ecuador, donde todo sigue muy apretado en la lucha por la segunda etapa. Emelec consiguió un gran triunfo de visitante ante Deportivo Cuenca, rival que no tuvo oportunidad ante el amplio dominio de los azules. Por su parte, Barcelona la sacó barata en su visita a Universidad Católica, que complicó demasiado a los canarios, que con algo de fortuna firmaron el empate a 2. Mientras que la liga sufrió un duro revés visitando a un técnico universitario, pues la inferioridad numérica fue clave para que los locales remontaran sobre el final y lograran el 2-1 definitivo. Estos fueron los demás resultados de la fecha 18. En la tabla Emelec se hizo con el liderato, pero todo se mantiene muy apretado. En los goleadores, Jones y Fuente sigue cómodo en la punta. Este fue el resultado de la predicción. Y estas son las opuestas para la próxima fecha. Pasamos a Chile, donde no hubo fecha como tal, pero la U se puso al día y jugó su partido pendiente ante San Luis. El equipo canario, a pesar de sus debilidades, le puso las cosas difíciles a la U, que tuvo que trabajar mucho para concretar un agónico triunfo que los pone de lleno en la pelea por el campeonato. Tras este resultado en la tabla, los azules quedaron a tan solo dos puntos de la Católica y tienen razones para soñar con la remontada. En el descenso, tras su derrota, San Luis está al borde de concretar su pasaje a la B. En los goleadores, Esteban Paredes sigue arriba de todos. Y recordamos las apuestas para la jornada 29. Llegamos a Paraguay, donde Olimpia se vio sorprendido por Independientes de Campo Grande, pues el franqueado perdonó demasiado y dejó vivos a los locales que se esforzaron para lograr el empate a uno final. Cerro aprovechó y en un encuentro trabajado, pero donde pudo hacer valer su contundencia, derrotó a General Díaz por 3 a 1. Estos son los demás resultados de la fecha 18. En la tabla, Olimpia pierde terreno ante Cerro, pero en cuenta con un margen de 5 puntos sobre los azules grandes. En el descenso, permanece en 3 de febrero y Esportivo Lukey. En los goleadores, La Cuara Cardoso ahora es el nuevo líder. Así nos fue con la predicción. Y esta es la apuesta para la jornada 19. Viajamos a Uruguay, donde se vivió una apasionante definición por el campeonato en la semifinal. Pues a pesar de que Nacional fue el primero en golpear, Piñerol, de nuevo a base de ganas y amor propio, logró un sufrido y polémico empate. Se dio en una clara posición adelantada, pero esto no evitó que los manjas llegaran súper motivados a definir el campeonato en el alargue, donde el Cebolla Rodríguez fue el protagonista por anotar el gol del triunfo para los Aurínegros, que al ganar la semifinal, no hubo necesidad de disputar una gran final. Así que felicidades a los hinchas del Carbonero por la consecución del bicampeonato, algo que no lograban hace 21 años. Así que a modo de cierre, este es el balance del campeonato 2018. Nacional se impuso en la apertura y en el intermediario. Piñerol hizo lo propio en el clausura, de la mano de una gran campaña que también le permitió hacerse con el anual. Tabla, que también definió a los representantes de Uruguay en las competencias internacionales. Piñerol y Nacional disputarán la fase de grupos de la Copa Libertadores 2019. Renuvio y Defensor Sporting jugarán las fases previas, mientras que a la sudamericana clasificaron Cerro, Liverpool, Wanderers y River Plate. Vamos al descenso donde Torquia y Atenas descendieron, además del tanque Sisley, que lo hizo por la vía administrativa, mientras que de la segunda división ascendieron Cerro Largo, Juventud y Plaza Colonia. El goleador del año fue Gonzalo Vergesio con 17 tantos. Y cerramos con el acierto, con la predicción de la semifinal. Vamos a Perú, donde Alianza Lima confirmó su presencia en las semifinales, ya que clasificará como ganador del clausura o como mejor de la tabla acumulada, tras lograr un triunfo cerrado y trabajado ante Yacucho por 2 a 1. Por su parte universitario, también se salió con la suya en otro encuentro peleado, pues el triunfo por 1 a 0 ante Garcilaso le permite soñar por un cupo a las copas en la última fecha. Y Sporting Cristal, ya sin aspirar a nada en el clausura, pero con la mente en la final, superó con solvencia a Deportivo Binacional por 4 a 0. Estos fueron los demás resultados de la fecha 14. En la tabla Melgar, por ahora, es el dueño de la punta con 29. En el descenso, ya se confirmó que Sport Rosario y Comerciantes Unidos estarán en segunda el año que viene. En los goleadores, Emanuel Herrera llegó a 39 y rompió el récord del jugador con más goles en una sola temporada en Perú. Así nos fue con la predicción. Y estas son las apuestas para la fecha 15. Llegamos a Bolivia, donde Distranges sufrió un duro golpe al caer en el último suspiro del partido ante Oriente Petrolero, que se impuso por 2 a 1. Por su parte, Bolívar volvió el triunfo y gracias a un gran segundo tiempo, se hizo con un duelo difícil al vencer a Nacional. Y Bilserman, de la mano de su contundencia, superó en un duelo parejo a Real Potosí 2 a 0. Estos fueron los demás resultados de la fecha 19. En la tabla San José, ahora es el nuevo líder. En el descenso, Real Potosí está en el indirecto y Universitario en el directo. En los goleadores, Jair Reynoso sigue como el mejor con 16. Este fue el balance de las predicciones. Y estas son las apuestas para la jornada 20. Y terminamos en Venezuela, donde se jugaron los encuentros de ida de las semifinales. Caracas tuvo que conformarse con rescatar un empate en casa ante el Deportivo Lara, que pudo perderla. Pero los rojos desperdiciaron un penal sobre el cierre. Por su parte, Tachira se aprovechó su condición de local, pero con mucho suspenso apenas pudo derrotar a la Guaira por la mínima. Tras estos resultados, en los goleadores, Tarwin González se mantiene como el mejor con 14. Así nos fue con la predicción. Y estas son las apuestas para la revancha de las semifinales. Y hasta aquí este capítulo del show sudamericano. Yo me despido y será hasta la próxima. Como siempre, aquí en su canal, Polora de Gol.